Corea del Norte. La situación ha llegado a una fase que ya no puede ponerse bajo control. Actualidad y noticias del mundo. Como todos sabemos, según el seguimiento que le damos a este tema, en nuestro canal, Corea del Norte ha probado con éxito armas de destrucción masiva, que atentan contra la estabilidad mundial, según Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur, y la OTAN. Estamos en medio de una amenaza de guerra nuclear, y en este punto del conflicto ninguna de las dos parte cederá ante la presión y las amenazas. Estados Unidos, junto a Corea del Sur, realizará ejercicios militares, los más grandes de su historia, estas acciones para Corea del Norte, son una declaración de guerra. Por esta razón ha preparado su arsenal nuclear, para atacar en cualquier momento. En estos momentos los vientos de guerra entre Estados Unidos Corea del Sur y Corea del Norte parecen ser inevitables. Según el CPRK, Corea del Sur y Estados Unidos planean una operación de desembarco sorpresa para ocupar de manera repentina posiciones ventajosas estratégicas. El Comité Norcoreano de Unificación Pacífica de la Patria, CPRK, publicó un comunicado en el que advierte que la situación en la península ha llegado a una fase que no puede ponerse ya bajo control, en referencia a las maniobras militares conjuntas realizadas entre Seúl y Washington. El documento señala que lo grave es que Estados Unidos y Corea del Sur, están reclamando abiertamente, que el objetivo de los ejercicios militares conjuntos, sea la confirmación de la posibilidad, de aplicar el Oplan 5015, a una guerra real cuyo contenido principal es una operación de decapitación, dirigida a la sede suprema de la Revolución de la República Popular Democrática de Corea, en referencia al plan de operación entre Washington y Seúl para enfrentar posibles agresiones norcoreanas. Según el CPRK, Corea del Sur y Estados Unidos planean una operación de desembarco sorpresa, para ocupar repentinamente posiciones ventajosas estratégicas, y una operación de ataques preventivos contra los medios de ataque nuclear de la RPDC, agrega el comunicado emitido por un portavoz del ejército norcoreano, a través de un comunicado en inglés, de la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA. El anuncio sobre los ejercicios surgió, tras una serie de acciones provocativas de Corea del Norte, en la península justo después de que el Consejo de Seguridad de la ONU, aprobara una lista de sanciones contra Pyongyang, las más severas en 20 años de tensas relaciones con el país comunista. Actualidad y noticias del mundo.